El Caribe mexicano es el destino más importante de Latinoamérica, reconociendo que le ha permitido establecer acciones de desarrollo y fortalecimiento turístico para todos los destinos del Estado. En ese sentido, el gobernador Carlos Joaquín presidió la Gira de Trabajo por Solidaridad en compañía de Bernardo Cueto Riestra, secretario de Turismo de Quintana Roo, con el fin de avanzar con paso firme hacia la recuperación económica y consolidación del sector en este municipio. Con base en lo anterior, durante la Gira de Trabajo se llevó a cabo la firma del Convenio General de Colaboración y Cooperación entre el Municipio de Solidaridad y la Secretaría de Turismo, con el objetivo de trabajar de forma conjunta en la implementación del registro y actualización de los prestadores de servicios turísticos del Municipio de Solidaridad. Paralelo a la firma de este convenio, se hizo la entrega de certificaciones de protección y prevención sanitaria para instalaciones turísticas y distintivos H, mismos que suman a los esfuerzos de profesionalización del sector. Actualmente, el Caribe Mexicano cuenta con más de 1.500 prestadores de servicios avalados con distintivos en torno a la calidad y diversificación, destacando más de 1.000 distintivos H, 500 distintivos punto limpio, sellos de turismo incluyente, entre otros. El fortalecimiento y desarrollo del sector se logra con el trabajo de todos los quintanarroenses. Hemos avanzado en el camino de cumplir con la política pública de hacer que el turismo sirva para todos y contribuir a la generación de un turismo justo, inclusivo, sustentable y responsable, que brinde prosperidad a todas y todos. Comentó Bernardo Cueto Riestra, Secretario de Turismo de Quintana Roo.